¡Aquí me haces desprecio si se nota que me quieres! Ya no te hagas más la Marti, que por mi amor tú te mueres. Yo sé que a ti te aconsejan, que me dejes sin olvides, que solo quiero jugar, yo los dejo y te averigües. No hagas caso a las edades, si por mi siempre es bonito, aunque sea menor que tú, mi vida te necesito. Y yo me enamoré de ti, no de los años que tienes. Si es un delito el querer, merezco pena de muerte. Tú crees que yo iba a saber de tu edad, si te amé con solo verte. No hagas caso a las edades, si por mi siempre es bonito. Aunque sea menor que tú, mi vida te necesito. Yo me enamoré de ti, no de los años que tienes. Que es un delito el querer, merezco pena de muerte. Hoy te llego y vas a ver Que suena Dígame con todo verde ¡Alelu!